Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de edición digital de fotos LightZone. En este tutorial vamos a tratar el tema de selección por color o luminosidad. En el tutorial anterior hacíamos selecciones por medio de las regiones y aquí vamos a trabajar con máscaras paramétricas, es decir, vamos a seleccionar por color o por luminosidad. Vamos a coger la herramienta, por ejemplo, Matiz Saturación y vamos a explicar lo que es la selección por color o por luminosidad. Tenemos en primer lugar, aquí en esta zona, dos pestañas, Configuración de herramientas y Selección de color. El modo de mezcla normal que dice cómo nos afectará esta herramienta o los cambios que yo haga con esta herramienta, cómo se van a fundir las capas. Os aconsejo que juguéis un poco con el tema del modo de mezcla para que vayáis mirando. Normalmente trabajamos en normal, pero se puede ir cambiando todo, por ejemplo, aquí cuando darle capa según el efecto que queramos, etcétera, es para experimentar vosotros. Y otro, la opacidad de la herramienta, la herramienta le podemos dar mayor o menor opacidad. Entonces, también tenemos lo de invertir máscaras y en la segunda pestaña, Selección de color. Esto es interesante. Bien, aquí tenemos configuración, estos colorcitos de aquí, que entonces nos dice si la herramienta actuará sobre todos los colores o bien sobre el color que yo elija, esto afecta a los colores primarios. Aquí podemos darle y lo conectamos con el color o no. Ahora, podemos mirar esta herramienta a qué color se la aplicamos. Entonces, vamos a aplicarle al color este amarillo y, como veis, nos queda aquí seleccionado el amarillo y aquí el todo, se nos ha deseleccionado porque tenemos un color determinado seleccionado. Aquí es seleccionado este color o no seleccionado. Si no seleccionamos color, entonces nos trabajará por tono. Entonces, el rango indica qué tan parecido tiene que ser el cambio que hacemos como tiene que ser de fuerte o de potente. Y aquí nos viene indicado, en primer lugar, lo que serían estos triangulitos pequeños. Veis aquí estos triangulitos que se mueven. Esto es para cuando trabajamos con los tonos, le indicamos cuánto nos tiene que afectar en luminosidad y seleccionamos el rango de luminosidad. Bueno, aquí ajustamos el rango de color que será menos preciso, perdón, más preciso, tenemos menos rango y aquí tenemos menos preciso que nos cogerá más colores. Bien, vamos a ver el defecto que nos hacía. Ya ves que como está cambiando y nos afecta solamente a la zona roja, a la zona amarilla del pigmento. Aquí, como también hay una zona que entra al amarillo, pues también vemos que hay un cambio en según qué partes. Vamos a exagerar el defecto que se vea bien. Aquí tenemos un cambio muy grande. Entonces, vamos a intentar encontrarle un punto medio en que no nos afecte al pimientos de naranja, nos afecte lo mínimo posible. Como veis, aquí el rango, aquí coge más color, más colores diferentes, aquí prácticamente no tiene, no lo vemos porque solamente afecta al punto en que hemos efectuado el cambio o que hemos efectuado la selección de color. mejor. Bueno, deshacemos, le damos a revertir, vale. Vamos a seguir con, aquí vamos a ver el tono de blanco y negro. Tenemos blanco y negro, entonces lo que queremos será oscurecer, por ejemplo, el pimiento este. Buscamos, para trabajar más cómodamente, ampliamos el cajón de las herramientas, vamos a selección de color y vamos a buscar este tono. ¿Lo ves? Ya se nos ha situado. Entonces, lo que queda entre estos dos triangulitos indica el tono que nos va a coger. Y entonces, los dos triangulitos exteriores son los tonos intermedios, lo que sería el difuminado en tono de esta herramienta. Como veis aquí, ahora nos afecta las zonas más oscuras. Vamos a hacer, ampliar el rango de luminosidad, para que nos coja la más... es el tono más parecido al que a nosotros nos interesa efectuar el cambio en luminosidad. Bien, aquí lo habéis visto, que la zona de tolerancia la rebajamos y, como veis, algo logramos. Esto es básicamente para trabajar más que en fotografía en color, para trabajar en fotografía blanco y negro. Porque, como veis, lo que tenemos aquí seleccionado es lo que hay aquí. Si cogiéramos la máscara de color, podríamos ver cuáles son los colores que vamos eligiendo. Aquí veríamos cómo se nos va cogiendo un trozo, unos determinados tonos o bien otros tonos diferentes. También va bien para ajustar, más que nada, para ajustar tonos pequeños, más o menos concretos. Y siempre tenemos la posibilidad de, por ejemplo, en caso que nos interesase simplemente hacerlo aquí, con el pimiento este, pues entonces lo que haríamos sería, en primer lugar, hacer una máscara, elegir con una máscara o con una región, como le llaman, y una vez aplicada la región iríamos a aplicarle la selección por color o por luminosidad. Y entonces, porque si lo hacemos ahora con un color o una luminosidad diferente, ya veis que nos coge elementos diferentes. Si previamente lo tenemos marcado por una región, no nos coge estos elementos y solamente se hará sobre la fruta o sobre la región que previamente le hemos dicho que queremos trabajar. Bueno, es una herramienta también muy interesante, que se puede dar grandes resultados según qué momento, si lo utilizamos bien. Y espero, como siempre, que esto os haya sido de ayuda, que os sea útil. Espero que os haya gustado y espero veros en próximos tutoriales. Muchas gracias por vuestra atención.